Lo de antes, pero no era tan lucho. Sí. Igualmente, a ver. Igualmente, a ver. La vía y... ¡Ay, ánimo! ¡Paro! Es que sí que pasa lo de la vaina, me pongo un poco. ¡Ay, ánimo! ¿No te has quitado lo? Sí, sí. No te has quitado lo de la vaina. ¡Vale! ¡Ay, ánimo! ¡Para que se te mueve salida! ¡Para que se te mueve salida! ¡Para que se te mueve salida! ¡Para hablando! ¡Para abajo! ¡Pero sí parkas! ¡Para abajo de la royaada! ¡Para par! ¡Para ba, róngatura! ¡Para abajo de la royaada!